Nuestro planeta, nuestra casa, el mundo en el que vivimos se debilita, sucumbiendo a la acción del ser humano. Pero mientras quede esperanza, debemos luchar por devolverle lo que le hemos quitado, y por restablecer el equilibrio en nuestro entorno natural. La pregunta es, ¿cómo? Durante la historia hemos sido testigos del poder del deporte. Su fuerza para promover movimientos y liderar transformaciones, para impulsar el cambio por un mundo mejor. A través del deporte, Kick Out Plastic pretende enmendar los errores del pasado. Construir un futuro del que podamos sentirnos orgullosos. Un futuro que sea por encima de todo, sostenible. No puede ser que en 2050 haya más plásticos que peces en el mar. El deporte tiene mucho poder, y yo como futbolista me gustaría que la gente pensara mucho más en el futuro de nuestro planeta. Yo creo que todo el mundo nos tenemos que implicar y responsabilizarnos. El cambio se consigue día a día, y todavía queda mucho por hacer. Creo que como padre de familia, mínimo tengo que intentar dejar un mundo mejor de cara al futuro a mis hijos. ¿Cómo hacerlo? Pues dando ejemplo. Para mí no es una obligación, sino que es un estilo de vida con el que me siento muy identificada. El partido ya ha empezado. Tenemos que unirnos ahora por un mañana mejor. Por el futuro de la humanidad, y de cualquier forma de vida en la Tierra. Kick Out Old Habits. Kick Out Excuses. Kick Out Plastic.